Le pedimos siempre disculpas cada vez que nosotros presentamos un posible once. Lo vamos a hacer con usted, porque estamos armando ahí un posible once. ¿Cómo podría, ya con estas incorporaciones, presentar su once, profe? A ver, esto es lo que tenemos nosotros con Olivares en portería, con Julio Vila, Lencinas, se mantiene la dupla de centrales, con Diago Jiménez por izquierda, con Pablo Laredo por derecha, es decir, ahí atrás no se mueve prácticamente nada en este nuestro posible once. Usted qué dirá, Iván Guayguata, ahí como volante de recuperación, Magallanes, al cual usted ha destacado, Raúl Castro, está Gonzalo Vaca. Mira esa posición de extremo por izquierda, buen trabajo en el ascenso también del plantel de San Antonio. Está Núñez y está Tomi Tobar, perdón, de Jeve San José. Y Tomi Tobar como punta... ¿Cuántos extranjeros? A ver, ¿cuántos extranjeros contamos por si acaso, profe? Ahí tiene cinco ya. Está bien. Es de Copa. Es de Copa. Falta su veinte, va bien por derecha, en vez de Laredo. ¿Qué dice, profe? No, buen equipo, buen equipo. Pero tiene que sacar a un extranjero ahí. ¿A quién sacaría? Nosotros nos enfocamos para el 16 de febrero. Uf, es un problema diario. Es un problema diario. O podemos darse línea de tres y poner mayor cantidad de gente en el medio sector. Bueno, esta dupla, profe, de centrales, esperando que se confirme la permanencia de Julio Vila, también ha sido de alto rendimiento la pasatemporada, profe, ¿no? Es decir, ¿también están peleando para la permanencia de Vila? No, no se va Vila. No, ya no se va Vila. Vila se queda. Ah, ya no se va. Ya hemos cerrado ya cualquier operación. Sí, ya se queda ya. Buenísimo. Para usted, digo, profe. Sí, sí, contento por él. La verdad, la línea de cuatro que ha nombrado, si no me equivoco, fue lo mejor de la temporada pasada, incluso a nivel de Sudamérica. Pero hoy tenemos la posibilidad de contar con Mercado. Hay un chico apellido a Pinto, que es una proyección de nosotros, que va por izquierda. Magallanes, que seguramente va a venir con mucha confianza de la selección. Tenemos a Luján, que tenemos muchas ganas de también potenciarlo, despertarlo. Yo creo, especialmente yo creo que es un jugador de exportación Luján. Lo conozco de la reserva. Es un jugador distinto, diferente, que estoy hablando con él, convencerle que crea en él. Luego tenemos a Iván, la vuelta de Iván, que ustedes ya saben lo que nos representa Iván para nosotros. Tenemos llano por izquierda, que al final llano, la última temporada fue el jugador más importante de la U de Vinto. Hay comprobación de Tommy, de Núñez. Tenemos a Camacho, que nos ayuda bastante la zona media. Y tenemos a Tobar, ¿no? Y a Ronaldo, que también creo que este año puede ser su año, ya que en el futboliano no hay mucho 9 de 1-90. Estamos trabajando con él para que él esté tranquilo, esté convencido, que nos pueda ayudar desde que le toque.